¡Santi Games! Amigo, no te escucha nada Sí, a lejos, concho A ver, espera, espera La china no puede comprar un micrófono, hijo de puta Sí, yo le dije lo mismo Le tiro a Dark, eh, se regaló con eso Y tenemos que ver si se te corta alguna vez Uh, del otro lado, del otro lado Fuente Uy, le pegué todo crítico Uy, le bajé una barra solo, amigo Marcas Me voy a marcar, eh, me voy a... Sí, pero alejate Sí Soy yo y tú que... Triángulo, o sea, y una abajo creo No, no Arriba izquierda, arriba izquierda, arriba izquierda Triángulo, dijo el chabón, nada que ver Triángulo, tiró Quise decir diagonal y dije triángulo Escucha de su madre NIC Jajaja ¿La que vemos, izquierda? Izquierda ¿A qué barra irá esto? ¿35? Si es eso, 35 Nunca ves 35 igual, siempre es como 32 Si, bueno, pero porque lo asumo mayor Estoy esperando los documentos, Sky, eh Es Sky de mierda, cuidado Cuando no me mate con un tornado ¿Alguien se equivoco? ¿Alguien se equivoco? No sé ¿Me lo pasaste Nitro o sos vos? Yo lo pasé, yo lo pasé Bien hecho si me equivoco Le tiro Dark Me queda una, boludo Juntos Le tiraron la barra 35, te dije Amigo, le sacamos 38 barras, boludo Y tengo una más Ya, 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 viene Tuki Juntos pa' la guarda, Rafa Van daño, van daño Gasten todo de una, así no les gasten Recupera un culo Perfecto Nos troleo Bien, bien ¿A cuánto la dejamos? No sé, pero seguro tire de una el... Al Stagger Al Stagger Al Stagger, sí Ah, igual a la derecha Necesito cargar el tornado, necesito cargar el puto tornado A la derecha A la derecha A la derecha, a la derecha A la derecha No hay Un Acá No hay Acá Ok, si hace ese combo y salta, va a hacer la pizza, es fácil, si no, si se queda en el piso... Si se queda en el piso, se da vuelta. Si se queda en el piso, se da vuelta. Si salta, listo, puente. Se voy, voy contra. Uy, alguien pasaron por la uva. Vamos, estamos todos vivos. Uy, luga la viva. Se da vuelta, se da vuelta. Del otro lado, del otro lado. No la veo, no la veo. No tengo, no tengo. Me quedo de espalda, me quedo de espalda. Me quedo de espalda por dentro. Espectaculo. Debería. No salten. Ahora, ahora. Ahora. Me charmeo y ahí queda uno arriba. No. No. Roto, roto. Está roto, está roto. Lo dejé a un pixel. Lo dejé a un pixel. Amigo, sorry boludo. Es que me venían tres y no podía escapar, no podía escapar. No, me salvaron, me salvaron. Pero, uy, no sé si muero ahora. Me poteo, me poteo, me poteo. Me poteo, me poteo. Ay, boludo. Se da vuelta. Aca. Aca. Vienen los cuatro orbes. Hacemos pija, hacemos pija. No puedo ver yo, pero. Yo te veo, yo te veo. Yo te veo, yo te veo. Yo voy abajo izquierda, abajo izquierda. Y entonces yo voy a ver tu y Tuki. No, Tuki, pero tenes mucho. Aléjense, aléjense. Aléjense de ella. ¿Tienes la Dark acá? Si, 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 tiro, tiro. Es ahora, es ahora. Está, está, está la Dark. ¿Quieren limpiarse para hacer la save? Estamos todos, estamos todos. Arriba, 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 boludos, arriba. Marca y nos limpiamos. Listo. Todos arriba, todos arriba. Dale activalo. Cuidado, cuidado que no nos empuje. Se limpian hasta cero. No. Vienen que hacerle daño y ojo a la Medusa. ¿Cómo hace esto? Si no está marcado. Ahí, estamos bien. Están en la palo. Dale a cagar. No miren. ¿Nadie mira? Caleo, caleo, caleo. No miren. Dos miren, dos miren. Mira, mirala. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Abajo, abajo, abajo. El escudo fue a mitigar porque nos va a seguir este marasco, ¿no? No sabemos dónde están, nos quedamos acá medio daño. Nos quedamos acá un rato. Quédense, quédense. Igual le podemos pegar de acá, boludo. Si, caga la pala, mano. Mano a mano, mano a mano. No, no, no. No, no, se me movió. Se enoja, se enoja. Ah, no puedo esquivar. No puedo salir. Bien, 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 bien. Acuérdense, poquito a poco, con el buffo. Todos juntos. Lento, lento, medio de las dos. No me deja moverme. Muévete, maldita sea. Abajo, acá, acá, conmigo, acá. Tienen el buffo, todo en línea. Primero, segundo, tercero, vamos, vamos, vamos. Eso. Ya, tírenle todo. Cáguenla re a palo. Granada en línea. Tienen granada. Ya, avión. Afuera, adentro. 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 Afuera. Afuera. Al medio. Vamos. Ojo, ojo, aléjense, aléjense, aléjense. Ojo, ojo, aléjense, aléjense, aléjense. Ojo, ojo, cae la palo. Bien, mamá. Bien, guacho. Oh, Luffy. Hijo de puta. Concho de su puta madre. La puta madre. No, no apreta en escape, por favor. Esto hay que verlo. Maraca. No, aprovecho de mirarme las tetas, lo que no vieron en los tipeos. Cae de mierda. Perros y la conche de humare. Que bicho de mierda. Que bicho de mierda. Al fin, boludo. A ver si voy a poder hacer mis Argos. No, estoy como... Hay que hacer Argos, culato. Si, no, hagamos el Argos ahora, hagamos el Argos ahora. Si, vamos a hacer el carry. Tengo más Argos que hacer, boludo. Vamos a hacer el carry, vamos a hacer el carry. Uff, muy buena, macho. Uff.